Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Tus ojos decían mí... Y tu mano sobre... Si hay otra forma, dímela... Si hay otra forma... Dímela, yo voy... Corriendo... Si hay otra forma, dímela... Si hay otra forma, dímela... Si hay otra forma, dímela... Esto es Camino al Red, junto a Electra, esta banda que también nos va a acompañar, ya va quedando un poquito para este cierto importante trabajo artístico que se viene a nivel internacional, en esta nueva versión 2024, y obviamente como desafío tenemos con este, el medio de comunicación de la Universidad Concepción, en ir recorriendo las historias y cómo se van preparando las bandas y solistas que van a formar parte de este Light Up. Sí, le damos la bienvenida y felicitamos obviamente a Dania, Álvaro y Camilo, lo que significa poder tocar este domingo 24 de marzo, eso de las 13 horas. Álvaro, tú ya has estado en otros escenarios y todo lo que significa precisamente esta preparación a tu portas de este rec. Sí, sí, hola, buenos días todavía, o buenas tardes. ¿Buenas tardes ya? Buenas tardes. Sí, sí, la verdad que afortunadamente ya he tenido la experiencia de tocar en algunos festivales más bien masivos, y bueno, como dicen los futbolistas, siempre cuando uno va cruzando el túnel, si uno no se pone nervioso, para esto mejor se dedica a otra cosa. Igual a nosotros los músicos nos pasa un poco lo mismo, pero ya con el tiempo uno empieza a controlar la ansiedad, y ya más o menos uno sabe a lo que se va a enfrentar, así que eso le va a sostener un poco más de tranquilidad, pero siempre está el nervio. Sí, y esas ganas también, esa emoción de decir, vamos a estar en un escenario que tiene tanto alcance, Dania, cómo se siente dentro de lo que es la voz, el trabajo vocal, y cómo es también desde tu vetea como artista, el estar esperando un evento que es tan importante para ustedes también como grupo. Sí, entretenido igual, ecuático igual el tema de la exposición, pero no sé, al menos yo estoy súper entusiasmada y los cabros igual, así que con todo el power nomás. Con todo el power. Sí, porque Camilo, ahí los ensayos, cada artista, cada banda, cada músico, cada música tiene sus, hay cositas que pueden ir haciendo, más ensayos, algunos menos ensayos, sabes que todos los días, no un día, ¿cómo se han ido organizando ustedes? Porque bueno, entendemos también los tiempos de cada uno, ¿cómo está esta previa? Bueno, la previa ha sido importante también, es mantener un training semanal, desde que ya sabemos la noticia del rec, y nada, pues preparando ahí algo bien intenso, bien performático, vamos a abrirla el día del domingo, entonces, empezar bien ese día, ya la gente bien arriba. Sí, ¿cómo se siente también el poder estar en todos los procesos de ensayo, ir creciendo junto a la banda, donde también hay distintas generaciones, eso también es súper interesante, porque convergen, a pesar de los distintos gustos y todo, este que hacer musical, que logra fusionarse todos los distintos músicos que obviamente están dentro de la banda, pero que quizás tienen intereses distintos, pero lo mismo que los une, que es la música, finalmente. Sí, yo pienso que eso es uno de los principales, gracias, llámalo, plus, le dicen los más cíticos, de la banda, el hecho de, por ejemplo, el baterista que no nos acompaña el día de hoy, Gerardo y yo somos una generación más bien, un poco más antiguos, por decirlo de alguna manera. Con experiencia, con experiencia, y Dani y Camilo nos dan un poco el refresh de la juventud, y eso funciona, nos ha funcionado muy bien, porque de hecho nosotros buscábamos eso, buscábamos eso, y Dani y Camilo nos han, digamos, refrescado con su entusiasmo, la juventud tiene mucho entusiasmo, y ellos nos han brindado mucho eso, y también su rollo musical, que no es menor, básicamente, soy yo quien trabaja en las composiciones, pero obviamente todos aportan desde su trinchera, y en ese sentido, obviamente, el aporte de ellos, en realidad no hay ni que decirlo, es evidente, el aporte de tanto de Camilo como Dani, entonces, eso es lo que ha hecho que la banda sea el día de hoy lo que es. Daniel, ¿qué hay con esa primer, no sé, correo, llamada? ¿Cómo fue la confirmación del rec? Porque de repente uno dice, queremos estar, otras veces como no, sabés que hay que esperar un poco, ¿cómo lo viviste en lo personal? ¿Estaban ustedes juntos? ¿Cómo fue esos primeros segundos? Bueno, ¿en verdad es que? Nos avisaron por, o sea, a mí me avisaron por WhatsApp, por el grupo de la banda, y nos dijeron que no habían postulado, o sea, no lo esperábamos realmente, entonces, fue genial, fue muy bacán, como, oh, muy buena. Sí, y también comprender que es un evento que les une también más que nunca como banda, porque el estar siguiendo un objetivo que tiene esta relación, también hace que puedan tener estas ganas de juntarse más, de fusionar más, y de estar más atentos, también a lo que va a ser en Red 2024, ¿cómo se siente también desde esa vereda de la construcción, a través de un trabajo en equipo, de un trabajo colaborativo, también, que me imagino que también la lleva a cabo con otras personas que están afuera, que están también involucrados en todo el trabajo que se viene, ¿no? Sí, esta es una instancia también para seguir creciendo como banda, dan ganas de hacer más canciones, o lo que sea, ya nos da como el, la seguridad de poder ir a tocar a cualquier escenario, acá en el Bío Bío, si no dentro de Chile, y ya a México, ah. ¿Por qué no? ¿Cierto? ¿Cómo se prepara ese show? ¿Qué es lo que vamos a poder disfrutar ese domingo 24 de marzo? ¿Cómo se está organizando todo? Yo he querido bajar un poco los niveles, y reitero la idea, he querido bajar los niveles de ansiedad, porque yo, bueno, como lo hice, insisto en la analogía del fútbol, como lo dicen a los jugadores, juega como han jugado siempre, los jugadores juegan a final como han jugado siempre, van a andar bien. Entonces nosotros, si venimos lo que, si hacemos lo que hemos venido haciendo dentro del último año, que estimo que lo hemos hecho bastante bien, vamos a andar bien. Entonces no, obviamente vamos, estamos preparando algunas sorpresas, algunas cosas innovadoras, novedosas, pero básicamente va a ser lo que hemos estado exhibiendo durante este último tiempo, que afortunadamente hemos estado tocando en algunos escenarios importantes, y con bastante aceptación, la verdad, y si lo replicamos, va a andar todo bien. Súper. Les deseamos toda la suerte del mundo en todo este camino, que va a ser próspero, porque obviamente están las ganas de toda la banda, porque somos ciudad de la música, porque el talento es mucho, así que mucha suerte en todo esto que se viene para el Red 20 y 24, vamos a estar ahí siguiendo muy de cerca todo este camino que se va a seguir recorriendo. Ahí las pantallas a disposición, ahí para que hagan una invitación, ustedes tres, dentro de lo que hay, y obviamente con el 24 a las 13 horas. ¿Quién es la invitación? Ahí, complemento, se nos hace. Bueno, domingo 24, segundo día del Rec, vamos a estar abriendo ahí en el escenario Bans, para que lleguen de tempranito y se den una gran jornada musical. Harto rock. Súper, nos vamos entonces escuchando la música de Electa, aquí en el matinal siempre juntos, dejándote la invitación, obviamente, a que sigas en las plataformas de TVU, porque tenemos programación para rato. Absolutamente, nos vemos mañana. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!